A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. Este día, el alcalde liberal por el departamento de Choluteca, Quintín Soriano, anunció que se unirá a la campaña política del precandidato presidencial Salvador Narrala para las próximas elecciones. El doctor Gabriel Paredes, director del Hospital Mario Catarino Rivas, detalló que hay 34 pacientes internos por dengue, incluyendo uno en la unidad de cuidados intensivos. 471 casos de dengue se registran en la Regional Metropolitana de San Pedro Sula en la última semana, mientras que en el Hospital Escuela hay 62 pacientes hospitalizados, de los cuales 54 son pediátricos. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones registró el pasado 2 de julio una nueva solicitud de arbitraje contra el Estado de Honduras, pese a que la nación centroamericana anunció a principios de este año su retiro del CIADI. La solicitud fue interpuesta por la Compañía Colombiana Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios debido al perjuicio sufrido en sus inversiones, por la forma en que salió la entidad del mercado hondureño, detalla la revista de arbitraje de comunidad iberoamericana CIAR Globale. Rusia advierte a los países de América Latina que no cedan a las presiones de Estados Unidos para que suministren armas a Ucrania, ya que esto podría dañar las relaciones entre Moscú y estos países, alertó este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryakov. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo.